Profesionales de la salud, inspectores y demás funcionarios se fueron a las calles del barrio Las Flores para revisar la calidad de los pescados y mariscos en las pescaderías del sector Revisando la documentación de todos los establecimientos de comercio que se encuentran ubicados en esta importante zona de la ciudad que además es muy turística en la época de Semana Santa, revisando la calidad de los productos Clemente Fajardo, secretario de gobierno del distrito, detalló a qué sanciones se tometerían los establecimientos que no cumplan con los estándares de calidad Si no tienen una lista de precios publicados y autorizados, se exponen a multas que van desde 1 a 100 salarios mínimos También Salud Pública puede hacer sellamientos si encuentra productos en mal estado Los operativos se desarrollarán en sectores como Juanmira y en diferentes mercados públicos Gracias por ver el video